Todos hemos fantaseado con viajar en el tiempo alguna vez, y aún más si es en un DeLorean tuneado, porque si lo vamos a hacer, debe ser con estilo. Volver al futuro es esa franquicia donde los viajes en el tiempo son posibles, junto a Marty McFly y el Dog. Así que suscríbete para subir en el DeLorean y ver estas 20 curiosidades de Volver al Futuro. La primera opción para interpretar a Marty McFly siempre fue Michael J. Fox, sin embargo por problemas de horario, la segunda opción fue Eric Stolz, pero el resultado no le agradó a nadie, así que después de una larga negociación, Michael J. Fox pudo ser parte de la película y estamos muy agradecidos por que sea así. Antes de que Michael J. Fox entrara en escena, Eric Stolz comenzó a pedir varias exigencias, incluso antes de comenzar el rodaje de la película. Entre lo más destacado era que pidió que solo lo llamara Martin en todo momento, incluso si no estaba grabando. Esto debido a que se consideraba un actor del método, sin salirse de su papel en todo momento. Bob Gates, guionista de Volver al Futuro, no recordaba que Johnny Depp se presentó al casting para el papel de Marty McFly, pero no lo culpamos, pues en esta época, Johnny Depp apenas era una estrella en ascenso. La idea para Volver al Futuro surgió cuando Bob Gates encontró el anuario de su padre donde pudo apreciar su foto de joven, preguntándose a sí mismo si es que se habrían hecho amigos en caso de haber nacido en la misma época, y con esta curiosa pregunta, comenzó una de las franquicias más icónicas del cine. A pesar de su final abierto, Volver al Futuro, no fue planeado inicialmente como una trilogía, ya que luego de su éxito en taquilla, recién llegaron los planes para una secuela, en la que Robert Zemeckis, decidió seguir involucrado, logrando hilar muy bien, el resto de las películas. Para interpretar al top, se llegaron a barajear muchos hombres, muy famosos en la época, como Mandy Patekin, Danny DeVito, John Leawitt, Steve Martin, Michael Keaton, Robin Williams, Donald Sutherland, incluso Eddie Murphy y Bill Cosby estaban entre los candidatos, pero ya sabemos quién se quedó con el papel, así es Christopher Lloyd, pero el actor al recibir por primera vez el guión de la película, la echó a la basura después de leerlo, al considerarla disparatada y un riesgo a su carrera, luego de pasar de actuar en teatro a intentarlo en el cine. La mujer de Christopher Lloyd lo ayudó a recapacitar, haciéndolo recordar que no debe dejar pasar ninguna oportunidad, por lo que el actor decidió reunirse con Zemeckis y cuando lo conoció, ya no hizo falta que se lo pensara nuevamente para interpretar al Dr. M. Brown. Algunas frases del malvado beef fueron completamente improvisadas por Tom Wilson, como el momento en que le dice, hola, hay alguien en casa a McFly, bueno, mejor dicho al padre de Marty, mientras golpeaba a su frente. Estas ideas le gustaron tanto a Zemeckis y a Gabe, que se quedaron en el metraje final. Antes de esto, Tom Wilson llegó a recibir un fuerte golpe de Eric Stolz, momento en que el actor se metió demasiado en su personaje y aunque se le llamó la atención, el actor siguió con la misma actitud, lo que provocó su retiro de la producción, por suerte para Beef. Uno de los amigos de Beef era un jovencísimo Bill 6, y si no te suena, años más tarde lo reconoceríamos por su papel de Caledon Hulky en la magnífica Titanic. El querido amigo perruno del Dr. M. estaba planeado como un chimpancé en un principio, sin embargo, al final se quedaron con el Einstein que todos conocemos. Melora Harding iba a ser la novia de Marty. Bueno, en realidad lo fue, así es, la recordada Jack de la serie cómica The Office estaba a punto de interpretar a Jennifer Parker en la versión final de la cinta. Solo fue así hasta la llegada de Michael J. Fox, ya que la producción decidió reemplazarla por Claudie Wells. La máquina del tiempo fue pensada como un refrigerador en un inicio, sin embargo, se decidió que la máquina debería tener movimiento, por lo que se optó por el ya famoso DeLorean. No solo Eric Stokes ocasionó problemas durante la producción, también lo hizo Crispy Clover, que interpretó a George McFly, llegando tarde a las grabaciones y cambiando el peinado de su personaje a su antojo, provocando que se retrasaran las grabaciones. Luego de eso, el actor fue retirado, pero se usó sus escenas ya grabadas y se rellenaron con un dom de las faltantes a lo largo de la saga, por lo que el actor demandó a Zemeckis y a Gales, pero sin éxito. Gracias a volver al futuro, se introdujo nuevas reglas sobre el uso ilícito de actores. El cantante Huey Lewis hizo un cameo en la cinta con uno de los curados de las audiciones, que le dice a Martin que es demasiado ruidoso, además dos de sus canciones suenan en la película, Bang in the Tie y The Power of Love. La última es tocada por Martin en la audición, ya que Michael J. Fox no sabía tocar la guitarra, tuvo que aprender los movimientos de un verdadero guitarrista de rock, para poder hacer mímica en las escenas que lo requería, incluyendo la muy recordada escena del concierto, ya casi al final de la película. La producción de la película costó alrededor de 19 millones de dólares, logrando recaudar 211 millones de dólares, logrando ser la película número 1 durante 12 semanas seguidas, y logró ser nominada a 4 premios Oscar, de los cuales ganó uno a mejor efectos de sonido. En estos tiempos de remake, es algo raro que volver al futuro no tenga uno, pues esto se debe a que Zemeckis y Gale firmaron un contrato con Universal, en el que se especificaba que ambos tendrían el control de la película, hasta sus muertes, por lo que ambos se niegan a realizar un remake, viendo de que las probabilidades, que sea un buen reinicio, son del 50%, es mejor solo tener esta versión, de este clásico del cine. Y así terminamos con este video, espero que les haya gustado, y si es así, deja tu buen like, y suscríbete para más contenido, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, y nos vemos en el próximo video.